JUEZES DE PAZ Y DE RECONSIDERACIÓN Los jueces de paz y de reconsideración son los actores de la justicia comunitaria, que administran justicia a través de la conciliación en equidad, dictando sentencias de la misma índole. La Constitución Política de Colombia permite crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos comunitarios e individuales. El juez de paz y el de reconsideración son propuestos por organizaciones comunitarias y elegidos por voto popular. Los jueces de reconsideración de la ciudad intervienen de acuerdo a la Ley 497 de 1999 para revisar los fallos emitidos por los jueces de paz en un proceso colegiado en el que los jueces de reconsideración del distrito, junto con el juez de paz, revisan el fallo a solicitud de las partes que han intervenido en el conflicto. Igualmente, los jueces de reconsideración intervienen en los casos que un juez de paz está impedido para atender bien por afinidad o porque está en relación con el conflicto o por alguna situación de familiaridad. Cada caso que atiende el juez de paz sigue un procedimiento similar. Las partes de común acuerdo deben solicitar de forma oral u escrita la intervención del juez de paz para la solución de su problema. El juez analiza el caso y determinará si lo atiende o no. En caso afirmativo, cita a las partes a una audiencia de conciliación. En esta audiencia, las partes proponen posibles soluciones. Si la solución propuesta es aceptada por las partes, se realiza un acta de conciliación que tiene efecto de cosa juzgada. Si las partes no llegan a acordar ninguna solución, el juez de paz en los siguientes cinco días escribirá la sentencia o fallo en equidad, donde se decidirá cómo se solucionará el problema. El juez notificará a las partes sobre la sentencia. Para recordar. Los ciudadanos siempre habíamos entendido que la justicia era la intervención policiva o de los estrados judiciales en una situación o un conflicto. De tal forma que los programas de la Secretaría de Gobierno, en torno a la convivencia y resolución pacífica de conflictos, buscan mayores niveles de participación y de corresponsabilidad en el tema, en cada una de las localidades y en los ámbitos familiar, vecinal y barrial. Se pretende con ello una construcción democrática y eminentemente participativa, siguiendo los lineamientos planteados en la Constitución Política de la República de Colombia. Los programas de justicia en equidad contribuyen a la consolidación de relaciones familiares, barriales y vecinales, promueven y consolidan una cultura de paz y de respeto integral a los derechos humanos. Los diferentes mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, por los cuales se hace posible la justicia en equidad, necesitan de las soluciones y aportes que realizamos como ciudadanos en la autogestión de nuestros conflictos. Se puede acceder fácilmente al servicio social que prestan los actores de convivencia a través de la línea 195. Para una mayor información sobre los centros de atención del distrito, consulte el directorio telefónico o la página www.alcaldiabogotá.gov.co. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.